¡Hola! Bienvenido a Karate en la Pliella, yo soy Hela y amores, sí, estamos otra vez en Adobme ya que ustedes le dieron muchísimo apoyo a nuestro primer video de Adobme. Bien, como leyeron en el título, hoy vamos a estar reformando esta casa, que es la primera casa que te dan, que como ven la he vaciado de todo lo que tenía porque es horrible. Y la vamos a estar decorando, pero no de cualquier manera, sino con hacks de TikTok. Así que no esperamos más y comencemos. El primer hack es este que están viendo aquí, de lositos, pero nosotros no vamos a ser un osito panda, vamos a ser a nosotros, a nuestro oso kudle, porque nosotros somos un oso bebé. Y pues eso, básicamente ella está haciendo aquí al oso panda de la vida, pero nosotros vamos a hacer igual, pero en rosa y blanco. Y lo suyo es que esto va a ser un sofá, un sofá pro, el sofá que nos merecemos. Lo malo es que TikTok estaba yo creo que en alemán, así que complicado para encontrar las cosas y más que yo soy todavía noob aquí. Vale, vamos a editar casa, imagino que si ella se podría sentar ahí es porque tiene que ser algún tipo de sofá. Vale, lo he encontrado y lo que usaba era este puff de aquí que lo vamos a poner porque nuestro asiento, hola, lo vamos a hacer como aquí. Perfecto, perfecto, lo vamos a pintar, bueno, lo pintamos después. Lo primero era poner el puff donde me puedo sentar, efectivo y wonder. Como ven, sí, se me ha hecho de noche y solo he puesto un puff, pero es por el hecho de que estoy súper perdida en esta tienda de Adobe, bueno, lo de editar casa. Vale, ahora aquí ponía lo que es todo el cabezón del panda. Uy, esto queda como desentrado, ¿no? Espérate, vamos a mover un poco el puff. Vale, ya tenemos el cabezón del panda. Ahora, con estas más pequeñas, así a lo que son. Pero yo es que necesito que vayan detrás, no delante. A lo mejor primero tenía que haber puesto las tras, lo que es la... No, mira, ahí queda... ¡Pero es que se mueve delante! A ver, a lo mejor primero tenía que haber puesto las orejas. A ver, ahí, 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 yo creo que ahí. Vale, ahí quedó bien y ahora vamos a intentar poner otro. Se va a quedar... Bueno, mira, quedó bastante bien, vale, quedó bastante... Una oreja más grande que la otra porque casi no se nota. Vale, ahora lo que ella hace es ponerle los ojos. No, vale, a ver, antes de los ojos van las manos, los pies y esas cosas. O sea, vale, primero los pies que tira uno aquí así. ¡Pácata! Vale, ahora aquí ponemos otro. Menos mal que no son caros, ¿eh? Porque nosotros somos más bien pobres. Que todo lo ha ganado vendiendo limonada. Ahí y ahora pone las manos. Que una sería como acá. Otra vez tenemos el problema con la cabeza, el oso cabezón. Y es que queda delante. Yo no quiero que quede delante, yo quiero que quede detrás. Así que bueno, realmente en el TikTok a ella la cabeza se le ve detrás y las manos delante. Así que lo que vamos a hacer es como mover las manos y le salen como de así aquí. Así como diciendo, ¡abrázame! ¡Soy un osito cariñosito! Vale, ahora sí vamos con todo el carón. He tenido que ver otra vez el TikTok y va extremadamente rápido. Pero creo que lo que pone son unos cuencos. Este, este recusado lo encontré en especial. El bol de madera, ¿vale? Y se lo puede cambiar el color perfecto. Vale, ahora mismo no. Ponía lo que es un bol aquí de un ojo. Otro bol aquí del otro. Madre mía, los ojos. Vale, un bol aquí de un ojo. Un bol aquí de otro ojo. Y luego le ponía dos más pequeños. Picos para hacer lo que es la pupila. Me explico. A ver, ¿qué ponemos? Pues otro bol pequeño. A lo mejor otro bol pequeño si se ve. A ver. Sí, vale, este sí se ve. Por ejemplo, lo pintamos de negro. Más o menos. Más o menos. Pero vamos a pintar de verde. Vale, ya va quedando mejor. Solo nos falta la boca. Que espérate, que ahora no me acuerdo si ella le ponía boca. Algunos centímetros más tarde. Vale, no. Lo que hacía era ponerle otro bol como nariz aquí. Vale. ¿Qué? Lo vamos a pintar. Vale, está quedando muy mono. A ver, ahora se ve raro porque esto como azul. Como esto, así como raro. Pero, vale, vamos a empezar a pintar de rosa. No, la panza la vamos a poner de blanca porque la panza suele ser blanca. Entonces, esto de aquí lo pintamos de rosa. Vale, guay, guay. Va quedando. La cara, esta, lo que es la cara. Vamos a darle blanco porque es como que gris. Uy, pero ahora los ojos no se ven. Ahora no las arreglamos. Vale, y las orejas las vamos a poner rositas. Vale, ¿qué hacemos con los ojos? Yo creo que los voy a poner de negro. Como lo hacía ella en el TikTok. Y luego, con los ojos vete como que parece que es mala persona. Así que esto lo vamos a poner de blanco. Hola. De blanco. Color white. Ay, no sé. ¿Cómo les gusta más? ¿Blanco o verde? ¿Blanco? No me convence. ¿Blanco o verde? Vale, se queda blanco. Se queda blanco. Creo que queda mejor. Vale, y ya tenemos nuestro sofá donde sentarnos. Que además somos nosotros como nuestro estilo, ¿vale? Como nosotros. Bebé, por favor. ¿Quién puede presumir de esta sala más que nosotros? Ajá. Ok, y ahora, obviamente, si tenemos un sofá, necesitamos una tele. Y he visto una tele muy guay que pone Netflix. Como ven, el TikTok es bastante simple. Sencillamente pone unos ladrillos ahí negros. Luego compra un letrero y escribe Netflix. Básicamente lo pinta de rojo, lo pone en el medio y como que ya está. O sea, como que mucha complicación no tiene. Vale, entonces lo que hace aquí es buscar en formas simples. Es que estoy aprendiendo, ¿vale? Para la próxima. Si le dan muchos likes a este TikTok. A este TikTok. A este video les traeré una próxima parte. Así que para la próxima pienso saber más. Y aquí es donde coge los ladrillos esto. Este ladrillo. Y empieza a construir lo que es la tele. Nosotros vamos a hacer una pedazo de tele. Voy a poner los ladrillos en cámara rápida. Porque realmente esto es como un procedimiento más bien aburridito. Vale, ya tenemos hecha como que nuestra tele. Un poco cuadrada. Pero creo que ahora se puede hacer más redonda. Y ahora vamos a... Se llama cartel. Voy a poner cartel. A ver qué sale. ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No encontrará cosas! Vale, son señales. Señales. La de Hello creo que es la que utilizo. Vale, la vamos a poner aquí primero. Obviamente roja. Netflix. Que por cierto no me había dado cuenta que había dejado el chat. Porque no estoy en este... Privado. Estoy en uno público, ¿vale? Pero bueno, ya lo he quitado. Pero bueno, bien, bien. Netflix. Podemos sentarnos aquí en nuestro super sofá. Que por cierto aquí he puesto un pa para los mortales. A ver, Netflix. Mola, mola. Vale, vamos a ya dejar las cosas de nosotros. Y vamos a hacer cosas para nuestros animales. Y lo primero que le quiero hacer es un comedero. Pero no uno normal. Como ven ahí ella pone debajo de los donuts un este de comer. Y parece que el animal está comiendo donuts. Y lo del pan me da igual. Me gusta lo de los donuts. Así que pues vamos a editarlo. A ver, lo primero. O sea, ¿cómo es comedero? Porque estoy segura que comedero no se llama. A ver, en mascotas estará lo del bol. Vale, bol de comida. Vale, ya lo tenemos. Pero no lo quiero en la pared. ¿Dónde se lo pongo? Esa es la otra. Yo creo que se lo voy a poner. También quiero poner una cama. La cama creo que la voy a poner aquí. Luego quitaremos esa ventana porque queda fatal. Así que lo de la comida sí lo podemos poner como en este lado. Ok. Y ahora lo que hay que buscar son los donuts. Vale, pues resulta que estaba en tienda de rosquilla. Y yo puse rosca y no me lo encontró. Claro, porque tenía que poner rosquilla. Vale, esto lo vamos a pintar de blanco. El bol porque esto es como medio blanco. Pero se nota un poco. O sea, eso es lo que no me gusta. Que realmente se nota que debajo está el bol. ¿Cómo vamos a hacer para que no se note que debajo está el bol? Quizás si ponemos una barrera. A barrir. Más o menos. A ver, espérate. Vamos a intentar poner esto. ¿Ves? Ya queda como por encima de la barrera. Lo que pasa es que vamos a intentar ponerlo lo más para acá que se pueda. Porque no quiero que esté ahí en todo el medio. Ahí. Vale, perfecto. A la barrera la vamos a eliminar. Y vamos a poner el bol debajo. Y ahora sí parece que, o sea, que no hay cuenco, que no hay nada debajo. Si miras por aquí. Pero nadie mira por ahí. O sea, realmente sí. Yo creo que da. ¡No! ¡No lo ha quitado! ¡No! Una eternidad más tarde. Uf, menos mal. Lo logras arreglar. Bueno. Pues ahí. Y ya cuando nuestro animal come. Pues va a aparecer. Espera, voy a sacar un animal de la manga. A ver si de verdad funciona. Este que es mi favorito. El kitsune. Recoger rosquillas. No, comer. Kitsune. Mira, parece que hay que comer. Pero bueno, en realidad parece que se está bañando en la rosquilla. O sea, puede decir que le gusta mucho y ya está. Vale, ok. Ya tenemos nuestra comedero para el este. Y también deberíamos ponerle algo para el agua. Venga. Ya tenemos nuestra comida y nuestra bebida. Y ahora vamos a hacerle nuestra cama aquí. Que lo que voy a hacer es esto. Voy a mover para acá. Porque de momento como que estorba. Y aquí le vamos a hacer nuestra cama flotante. Porque es una cama flotante. Ok. Es la cama que ven detrás de la señora esta. Que se pone a hacer un tobogán. Que no nos interesa. Así que lo vamos a correr para adelante. Y así es como hace la cama. Pone muchas cosas de esas. Una barrera. Le cuelga una cama. Y ya está. O sea. Parece fácil. Pero trabajoso. Lo primero que vamos a hacer es en formas simples. Vamos a coger los ladrillos. Y vamos a empezar a construir. Han pasado 84 años. Y por fin terminé la barrera. Bueno las. Bueno no son barreras. Bueno. En fin. Las paredes estas. Ahora sí que vamos a buscar una barrera. ¿Verdad? Y es lo que nos va a ayudar. Ahora. Tío. Siempre me cuesta muchísimo trabajo. Buscar la forma. De darle la vuelta. A la barrera. A ver. Quiero darle la vuelta a la barrera. Vale. Ahí. Ahí. Perfecto. Más o menos. ¿A qué altura creen que podemos poner la cama? Aquí. Yo creo que aquí está bien. Vale. Vamos a buscar una cama para perro en mascotas. La cama que pone ahí es esta. Vamos a poner esta. Vamos a poner aquí. Oh. Qué mona. Pero claro. Hay que ponerla aquí. No. Hice las barreras demasiado separadas. Vale. Voy a dejar la cama como aquí. Y lo que voy a hacer ahora. Vuelvo. En un segundito. Es poner lo que son las barreras. Más separadas. Unos momentos después. Como ven ya solucionó el problema. Y ahora sin quitar la barrera. Ella pone. Está en inglés. Pone light bulb. Pero creo que es esto de luz de techo de cono. Y sí. Literal coge una luz para sus propósitos. Que es como hacer como una especie. Como si estuviera colgando del techo. Vale. Y a ver si lo podemos poner un poco más como en el medio. Pero sin que se vea la luz. Vale. Yo creo que ahí perfecto. A ver. Sí. Perfecto. Yo creo que ha quedado. Yo creo que ha quedado perfecto. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar esta barrera. Sí. Fuera. ¡Ah no! Que se ven las luces. No. O sea. Lo que hay que hacer para que no se vean las luces. Es a lo mejor poner esto más abajo. Vale. Vamos a poner la barrera. Vale. Yo creo que más o menos aquí. Entonces lo que hacemos es bajar esto. Pero claro. Se ven estas cosas. Hay otras luces que vi. Que son las bombillas. O sea. Sería como aquí. Y quitamos el otro. Vender. Sí. Lo que vamos a hacer es no quitar la barrera todavía. Poner la otra bombilla. Ok. Y ahora vamos a bajar la barrera. A ver. Vale. Se ve. Entonces lo que. A ver. Y ahora sí. Esto lo ponemos aquí. En todo el medio. Y ahora sí. Yo creo que si bajamos la barrera. ¡No se ve! ¡Por fin! Este ha costado trabajo. Es fácil. Pero trabajoso. Aquí más o menos se ve como la luz. Pero bueno. Vamos a fingir que no se ve. Y ya tenemos nuestra cama colgante. Vamos a ver si realmente podemos hacer que nuestro animal se suba ahí. Y lo colgamos aquí. Kitsune. ¡Ah! Mira. Por favor. No puede ser más mono. El Kitsune en su cama. Durmiendo en el techo. Dime que no es lo más lindo que has visto en tu vida. Vale. Si quieren ver a continuación cómo decoramos el baño. O quizás en vez de baño podemos hacer que esto sea una cocina. Cómo decoramos el cuarto. Cómo lo decoramos todo. No te olvides de dejar like a este video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!